Mi nombre es Daniel Ordóñez y les voy a hablar, a explicar en qué consiste la granja City Farm. Para empezar, la granja City Farm es un parque recreado educativo en la ciudad de Medellín. La idea es prestarle el servicio de recreación y diversión a los niños y a los adultos que vengan y tengan la posibilidad de disfrutar un rato con los animales, aprender de ellos, una opción diferente de entretenimiento donde aparte de divertirse se van a educar. La alianza con City Ponce ha sido muy benéfica porque a los clientes visitarnos y con su tarjeta City Ponce la pasan por el sulector, ellos van acumulando puntos y pueden ir generando más puntos para reclamar premios en diferentes comercios, inclusive en el nuestro. Con City Ponce tenemos una posibilidad de que el cliente se fidelice mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!